Hola amigos, bienvenidos al canal El Diario del Rorro. Aquí andamos de compras en la tienda de Tractor Supply. Es una tienda donde encuentra uno desde un clavo hasta corrales para caballos, tejabanes para las casas, para poner los carros. Venden propane, en fin, venden muchísimas cosas. Hoy te voy a mirar algunas herramientas. Luego que llegue ahí adentro, les voy a mostrar más. Aquí estamos mirando la parte de afuera. Aquí venden tractores para cortar zacate, tractores pequeños, cortadoras zacate más bien. Tienes máquinas para bajar la leña. En fin, ahorita voy a mostrarles más cosas adentro. Como digo, aquí tienes mucha herramienta. A veces vengo a comprar cadenas para las motosierras. No todo el tiempo. Tengo otras tiendas también donde comprar más. Pero para las personas que busquen información en cuanto a las cadenas que no son de la misma marca. A veces la gente se pregunta, bueno, si mi motosierra es steel, ¿puedo usar una cadena que no sea de la misma marca? Sí se puede. Claro que se puede. Mientras que sea de la misma medida, los mismos dientes, los dientes me refiero a la parte de arriba de la cadena. Por ejemplo, si su cadena es una 16 pulgadas, como en este caso, y si su cadena tiene 55 dientes, y esta tiene 67, como dicen ahí en el número azul, pues no va a quedar. Pero si le encuentra de 55 dientes, como en este caso, acá está una de 16 pulgadas, y dice 55. Ese 55 significa que son los dientitos que tiene la cadena. Aquí le decimos links. Pero entonces sí quedaría, aunque su motosierra sea steel, esta quedaría perfectamente, porque es la misma medida. Entonces, es mejor usar la misma marca, lo que especifica la motosierra. Pero a veces si la gente anda deprisa, o es por una emergencia, o va a sacar un trabajo, y es más fácil conseguir algo así al momento, pues se puede, claro que se puede. Fíjense la medida de la cadena, la medida de los dientes, ahí va a especificar más cosas. También recomiendo a las personas que, si tienen 2, 3, o 4, o las que tengan motosierras, saquen fotografías de las motosierras que tienen, y el modelo de la motosierra. Regularmente lo tienen en la tapadera de donde usted jala la motosierra y tal, el modelo. Como en, a ver si encuentro una por aquí para mostrarles. Aquí vamos, aquí vamos. Esta es una batería, una de batería, acá está una de gasolina más abajo. Estas no son comerciales, nomás para ponerles un ejemplo, pero sí. Si usted saca la foto de su motosierra de ahí, y tiene 4 o 5 motosierras, pues usted las trae en su celular, entonces cuando un día ocupe una cadena, con el modelo de la motosierra, donde quiera que vaya le pueden ayudar a darle la cadena correcta. Es lo que yo hago, porque a veces se me olvida, como tengo muchas, a veces tengo en la casa hasta 8 o 10 motosierras, entonces es difícil mantener el récord de todas mis motosierras. Está yendo el modelo, puede usted llegar a cualquier lugar y pedirle. Entonces el modelo siempre está allí donde está el número ese. En este caso es una jascadana, pero puede ser una eco, un estilo, lo que sea. Entonces, de ese modo, le evitaría andar batallando o preguntándole a la gente que no sabe, porque la gente no le puede ayudar a uno si usted no sabe lo que quiere. Con el modelo, ya puede usted preguntar por ayuda. Es una idea que yo les doy para que no batallen. Aquí también venden las barras. Como digo, siempre es mejor usar lo que es para la motosierra, pero son tips que yo les doy, ideas que yo les doy para que batallen menos. Acá tenemos unos rifles de munición. No sé para qué sirvan, pero yo prefiero no meterme en problemas. Dice que las pistolas ni de juguetes son buenas. Vamos a sacar todas las botellas de talones de aceite. Para la gente que también anda buscando información o que a veces dice, bueno, tengo una motosierra, ocupo aceite para mi cadena. Y como este vale 14 dólares. Hay unos que usted va en las tiendas donde venden cosas para estío, tiendas de jardinería y la misma Galón, porque tiene la marca Hulana o X marca, se la venden en 25, 30 dólares. Entonces, casi alcanza a comprar dos galones. Cuando compra uno ya, aquí compra dos. Y si solamente se trata de aceite para lubricar la barra o la cadena, no tiene sentido que usted gaste tanto dinero, porque al final y al cabo va a terminar tirándose en el árbol o en el piso. Entonces, pues, son como pequeños tips que les doy o ideas para que se economicen un poquito de dinero. Como le digo, este precio casi es difícil encontrarlo en ningún otro lado. Por un galón de lubricador, de cadena, de motosierra. Entonces, en otro lado costaría 25, 30 dólares, como dije antes. Y creo que no vale la pena. Ya si usted habla de algo más importante como la gasolina, pues eso ya es otra cosa. Yo siempre recomiendo que los motores chicos pongan todo el tiempo la premium, la mejor gasolina. Porque de esa manera usted se protege a su máquina para que no le dé problemas en el futuro. Y no creo que se ahorre mucho comprándole la regular o la unleaded, que le llaman. Todo el tiempo compra la premium. Todas estas son máquinas caseras que realmente yo nunca las compro. Pero también es bueno saber para la gente que le interese para sus casas. Tractor Supply tiene muy buenos precios. Yo aquí compro bastantes cosas para mis trailers de trabajo. Encuentro cadenas, encuentro luces, venden llantas, baterías. Tengo una Stump Griner, una máquina para moler los troncos. Aquí también venden las baterías pesa máquina. Venden mucha herramienta. Obviamente mucha gente conoce la tienda, pero hay gente que dice voy a Home Depot, voy a Lowe's. Mis experiencias en cuanto a herramientas básicas como palas, rastrillos, cables de luz, muchas cosas. Esta tienda de Tractor Supply está muy abajo del precio de la Home Depot. Siempre, como para compartirles un ejemplo nomás, el otro día compré un cable de 100 pies, me parece, de luz, para agarrar luz de una ploga a cualquier aparato, ¿no? Y en la Home Depot costaban casi 75 dólares y aquí me costó 60. Entonces son 15 dólares del mismo cable, del mismo samperes. Entonces no veo por qué va a gastar usted más dinero. ¿Cuándo se quiero aconsejar un poquito sobre esa tienda? A mí me ha dado muy buenos resultados y muchas cosas. Obviamente hay cosas que no, ¿verdad? Pero en lo general es muy buena tienda. Tienen comida para caballos, para perros, para la gente que tiene sus gallinas. Es como una Home Depot, pero un poquito más grande, tiene más cosas de diferencia. Aquí andamos caminando. También tiene cajas fuertes. Chicas, grandes. Para si quiere guardar su dinero usted o... Sus armas, si la gente tiene sus armas, lo que sea. Hay gente que tiene armas. Yo no soy muy partidario de las armas, porque no me interesa mucho ese departamento. Pero ahí tiene las casas fuertes. Tienen mucha herramienta. Acá para este lado. Acá están los cordones que yo estaba hablando hace rato. Está un cordón que cuesta casi 80 dólares. En la Home Depot. Aquí lo encuentra por 64 dólares. Con 99 centavos. Entonces... Entre taxis y eso, son como 15 dólares menos. Tienen llantas para todo tipo de detalles, carretillas. Los dalis que se usan. Si usted quiere hacer algún carrito como este tipo, para mover cosas de uno a otro. Los venden ya hechos. O usted puede comprar las llantas aquí. Como esta. Y usted puede hacer su propio carrito como el que está arriba. Aparte que venden las cosas, dan las ideas de cómo hacerlas, ¿no? Porque usted las ve ya hechas a un lado. Tengo un tractor donde muevo... Que lo muevo con una traila de trabajo también. Y aquí tienen también los... Los binders. Que son como... Pues en español, no sé cómo se diga. Pero son para apretar las cadenas. Para asegurar el tractor que no se caiga. Y se ponen las cadenas. De aquí de estos ganchos. De estos ganchos de aquí. Y aquí se los aprieta aquí con esta. Es que tiene como una matraca aquí. Aquí también los compré yo. Y también, vuelvo a decir. Hay unos... Aquí valen 69 dólares. De la medida mediana. Que son suficientes para tener un tractor de 8 o 10 mil libras. Y si usted va a otras tiendas, a veces valen hasta 110 dólares o más. Entonces, casi anda pagando un 40% o más. 60% o más en otras tiendas. Para la gente que les sirva mi video. Pues, solamente para tratar de ayudarles. Si en algo ayuda mi información, qué bueno. Y si no, pues de todos modos, la intención mía es informar a la gente a veces de... Las opciones que tiene uno, ¿no? Acá venden cadenas. Todas las cadenas se venden por pies. Desde una medida delgada, otra más gruesa. Dependiendo la necesidad de cada persona. Aquí también yo compré mis cadenas. Seguramente son las cadenas que requieren los actores. Es la más gruesa. Pero como digo, si usted necesita algo, venga para acá. Y aparte que aquí hay gente que lo puede informar bastante. Porque son muy amables aquí. Hay infinidad y infinidad de cosas. Tenemos también acá los axos, los ejes para las trailers. Hay gente que le gusta trabajar en esto. Aquí puede comprar los ejes para hacer una trailer. Hay gente que le entiende a la herrería, al welding. Acá están los fenders. Las salpicaderas que le llaman. Para una trailer pequeña. Para una trailer de doble eje grande. Ahí tenemos el otro fender grande. Como lo vemos de este lado. Entonces, para más pequeñas abajo. Medianas. De todos los tamaños. Hay muchas, muchas cosas. Hay toolboxes también para sus trocas. Y le digo, si compara este lugar con Home Depot Lowes. La verdad, es más económico aquí. Siempre va a encontrar cosas más económicas. Estamos para la gasolina. Es una tienda más como para gente de rancho. Gente que tiene sus ranchos. Para gente que trabaje también en... Que tenga pues tractores, trailers. Tiene todos los accesorios aquí. Mangueras. De todo tipo. También otra de las cosas que miré aquí más baratas. Fueron las lonas. Las lonas siempre han sido más económicas aquí que en la Home Depot. Me refiero a las lonas como para tapar. Cualquier cosa, ¿no? Como este tipo de lonas. Hay desde pequeñas, grandes, de todos los tamaños. También tienen llantas. Aquí he comprado llantas para mis trailers. Las venden con Toy Rhin. Si las quiere usted con Toy Rhin. Por ejemplo, aquí tenemos una llanta con Toy Rhin. Y si la quiere nomás la pura llanta. También tienen llantas sin Rhin. Cuestión como usted las necesite. Entonces, pues échense una vuelta a Tractor Supply. Y desengáñense de que sí, están más económicas las cosas aquí. A veces, si usted puede ahorrarse un dinero, ¿por qué no? Hay lugares donde, si puede ir a una tienda u otra. En un día va y compra algunos productos. Y se ahorra 100 o 200 dólares. O 100, 50, lo que sea. Pues, ¿por qué vamos a tirar el dinero, verdad? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va el negocio? Veo que están bien surtidos, ¿eh? Eso sí. Este ya casi está, ¿verdad? Aquí lo acaba de poner, ¿verdad? Sí, este también lo cocinó hoy. ¿Y aquel ya está, el de aquel, aquí ahorita? Sí, ya está listo. Déjenme arrimo para allá, para pasarle ahí. Listo, porque se deja venir. O sea, que si aquí la gente no tiene hambre, sale de volada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y lo está cocinando a pura brasa? A pura carbóncito, de mezquite. Ándele. No, pues, qué bueno, mire. Entonces, para si a alguien le interesa a la gente aquí, ahorita está aquí en el 74 y la Middlebrook. La Middlebrook. ¿Aquí se pone de vez en cuando o...? De martes a domingo. Martes a domingo. De ocho de la mañana a las cuatro o cinco de la tarde. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Benjamín. Benjamín. ¿Y usted, señor? Ah, Juan. Órale. Pues, qué bonito, ¿verdad? Que la gente nos dediquemos a hacer algo digno para vivir y que, pues, siempre la comida nunca es un producto que cae de sobra porque donde quiera la gente tiene que comer. Entonces, yo les recomiendo. ¿Cómo se llama su negocio? Pollo Los Primos. Pollo Los Primos. Bueno, pues, quiero decirle que se ve todo muy bien, muy natural. Me dice el señor que lo fermenta de un día antes, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno. Para que agarre el condimento bien. Entonces, vamos a decir que si usted quiere lujo, vaya a un restaurante como al Seasler o al B.J. o a otros lugares para que saque unos dos días 100 para que coma con su familia. Pero si quiere comer lo mismo y a gusto, aquí puede comer con menos. Y aquí está más al natural, todo. Aquí al aire libre. Todo se ve muy limpio. Los señores muy amigables. Pues, sí que les recomiendo que vengan aquí. Y si tiene algún número para que si alguien los quiere contratar o algo para alguna comida que haga en su casa o algo. Sí, como no, el número es 951-483-4489. Ok. 951-951-483-4489. ¿44? ¿44? ¿89? ¿89? Pues, qué bueno, Benjamín. Échenle ganas. Sigan adelante. Como digo, el orgullo de la gente latina es que nosotros, en lugar de hacer cosas malas, tratamos de trabajar dignamente. Y ese es un ejemplo, ¿no? De lo que hacemos nosotros. Les deseo mucha suerte en sus negocios. Y cualquier persona que los necesite puede marcarles a ese número. Y si yo sé de alguien que ocupe ayuda un día de estos, también yo les puedo pasar su número para que sigan adelante. Gente, muchas gracias por su tiempo. Como digo una vez más, les deseo suerte y por ahí estamos enseguida. Si les gusta mi video, suscríbanse, compartan y denle un like, por favor. Gracias.